Hola que tú amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede de los $16,800 a los $16,500. El Nasdaq 100 y el estándar por $500 retroceden en un mayor porcentaje. Bitcoin la saca barata y esto sucede porque hay dos reportes macroeconómicos que no le sientan nada bien a los mercados de riesgo. Esto debido a que nos lleva a presumir que por ahora la Reserva Federal Powell no va a cambiar su política monetaria y ya vamos a profundizar en esa información. Quiero que hablemos también rápidamente de lo que está ocurriendo. Son cuatro trimestres en donde el precio de Bitcoin reacciona de forma negativa. Eso nunca había ocurrido en torno al precio de Bitcoin y vamos a analizar esa dinámica, nos va a decir bastante. Y voy a cerrar con esos dos intercambios que les había citado en el video anterior que podemos usar. Yo me decanto por uno, pero ustedes elegirán allí. De acuerdo a lo que busquen, ya les voy a explicar las diferencias, pero son buenos competidores y muy buenas alternativas a Bainas. Recuerde, el objetivo, quitarle ese monopolio que tiene Bainas y el daño que puede llegar a hacer en caso hipotético de que llegue a caer. Entonces, lo que están observando es el rendimiento del precio de Bitcoin de forma trimestral, año a año, expresado de forma horizontal. Si nos fijamos, el año 2022 ha sido el único en donde los cuatro trimestres se han ido de forma negativa. Estamos a ocho o nueve días de que se acabe el año y el cuarto trimestre de 2022 tiene una corrección de alrededor del menos 14%. Esto no había pasado antes, en que todos los cuatro trimestres de un año, bueno, el precio de Bitcoin retrocediese en forma general. ¿Qué vamos a visualizar si miramos esto mismo, pero ya desglosado mensualmente? Pues que efectivamente, 2022, si verificamos, ha sido el año en que inclusive de forma mensual ha tenido la menor cantidad de meses en que el precio se haya ido en verde, es decir, alcista. Como pueden visualizar aquí en 2022, solo uno, dos, tres y cuatro meses han sido positivos. El resto negativo. Hasta el momento, diciembre va cerrando con una corrección del 2%. Ahora, algunos dirán, claro, Juan, esto se obedece mucho a lo que venimos hablando, a lo macroeconómico. Claro que sí. Las subidas de los tipos de interés. ¿Qué cueste más el dinero a crédito? Bueno, eso le ha pasado la factura a los mercados de riesgo. Y Bitcoin, como los mercados accionarios, han tenido un 2022 de retroceso. Pero si vamos más allá a verificar cuál fue el mes más correctivo en los primeros seis meses de 2022, vemos que fue el mes de junio, con una corrección de más del 37%. Y si vemos la segunda parte del año, bueno, el mes más correctivo fue noviembre. ¿Qué pasó en junio y en noviembre? Bueno, sí, efectivamente, los dos crash en torno a los servicios en las criptomonedas. Aquí vemos que junio fue el retroceso importante aquí con las liquidaciones de Celsius, de Triarro Capital y compañía. Y por aquí en noviembre, el tema FTX y Alameda. Con esto quiero decir que lo macroeconómico nos ha afectado. Claro que sí. Pero tenemos dos cines de negro, dos sucesos relevantes que agudizaron esta corrección. Y sé que algunos dirán, Juan, pero eso es historia. Claro que sí, es data, pero nos sirve para entender la dinámica del precio de Bitcoin. ¿Qué estamos observando ahora? El desempeño del precio de Bitcoin de forma anual. Cada una de estas velas me representa cómo estuvo el precio de Bitcoin, por ejemplo, aquí en 2013. ¿Qué estamos observando o qué patrones hemos encontrado? Bueno, que después del año de máximos, como fue 2021, se viene el año correctivo. Por eso está en rojo aquí 2022. Es como decir, 2017, año de máximos. Cuando fuimos a los 20 mil dólares, 2018, año correctivo. ¿Pero qué sucede después del año correctivo? Que vienen tres años al alza. Eso es lo que ha pasado. Y es la influencia que tiene el halving sobre el precio de Bitcoin. Las líneas azules verticales me está mostrando los años en que ha ocurrido el halving. Y ya sabemos que los años donde el precio de Bitcoin tiene su mayor expansión es en el del halving y el siguiente año. ¿Cuándo es el próximo halving de Bitcoin? Bueno, ya sabemos que 2024. Entonces, para allá 2024 y el siguiente es donde esperamos la mayor expansión del precio de Bitcoin. 2023, el año que se nos viene, pues es un año de recuperación, como ya lo he repasado muchas veces. Juan, que lo macroeconómico está muy complicado, que se va a acabar el mundo, que Genesis Capital todavía no nos dice si quiebra o no. Claro que sí, son aspectos a verificar. Pero yo espero que el precio de Bitcoin, al que ahora 2023, ya sea 16 mil, 17 mil dólares, bueno, en diciembre de 2023 lo estaremos cerrando más arriba del que lo iniciamos. Esa es mi apuesta. Que si vamos a ver nuevos mínimos en 2023, bueno, si el 5 de enero se declara en quiebra Genesis Capital, seguramente lo hagamos. Pero desde mi perspectiva, ya he dicho que si Genesis Capital no va a la quiebra, no esperaría ver nuevos mínimos. Y parece que ese es el lado que se va a dar. Ahora, hay que tener muy presente este primer trimestre de 2023, que va a estar muy complicado desde lo macroeconómico y otros aspectos que repasábamos en el video anterior. Ahora, en este gráfico, estamos observando qué cantidad de Bitcoin se ha movido en los diferentes precios. Por ejemplo, en los 16 mil 731 dólares, en ese rango, se han movido o comprado más de 535 mil Bitcoin. Lo que estamos observando es que en los rangos de los 16 mil dólares, bueno, que son estas barritas verdes y esta roja que se encuentra acá, que es más o menos donde nos encontramos hoy en precio, bueno, allí se han comercializado más de 2 millones de Bitcoin. Los otros Bitcoin, pues han sido movidos en los diferentes precios. Por ejemplo, esta otra barra de acá me dice que los 41 mil 500 dólares, allí se movieron 269 mil Bitcoin, pero son Bitcoin que fueron comprados en ese precio y no se han vendido. Es gente que si no vendió con el retroceso que hemos tenido, seguramente no lo haga ahora. Simplemente les muestro esta gráfica para que ustedes se lleven una imagen que hay mucha gente en este momento aprovechando el rango donde nos encontramos. Por otro lado, en torno al precio Bitcoin en el corto plazo, bueno, el día de hoy lo vemos retrocediendo. Esto pasa más en torno a los dos reportes macroeconómicos de lo que ya vamos a hablar. Pero antes de eso, déjeme hablarles de lo que había preguntado en el video anterior. Voy a hablar de dos intercambios como opción a vainas. Recuerde que tengo una preocupación con vainas porque para mí ya es un monstruo algo demasiado grande, un monopolio dentro del espacio de las criptomonedas y si cae en este momento o ya sea después lo vamos a lamentar. Por ende, diversifiquemos. Yo voy a citar dos opciones. Ustedes deciden cuáles utilizar. Por un lado, me voy por Kraken. Este más hacia el sector regulado es un intercambio norteamericano, tiene una buena jurisdicción. Entonces, digamos que sería bueno para aquellos que no tienen problema en declarar lo que hacen en torno a las criptomonedas. Este sería preciso para ese tipo de persona. No tiene todas las funciones que tiene vainas, pero por ejemplo, algo que puedo destacar es que aquí en el sector de ganar tiene buenas opciones con el tema de staking. Por ese lado, los que quieran declarar, los que no tengan problema con eso, pues les va a ir muy bien. Es, desde mi perspectiva, una muy buena opción. No tiene tema de referido, si quieren sacar un referido tienen que llenar un formulario, no lo terminé haciendo porque lo vi bastante largo, pero digamos que considero una buena opción para todos aquellos, vuelvo y lo repito, que quieren algo regulado y más en un sector como el norteamericano. La segunda opción sería Bitjet. Este intercambio sí que tiene todo lo que tiene Vainas. Por ejemplo, por acá nos podemos ir a ver el tema del P2P que es muy apetecido en Colombia y en algunos países, bueno, lo tienen. Muchos de esos servicios, bueno, aquí me faltó decir, obviamente Kraken sí tiene tarifas para todo. Lo que es Bitjet, bueno, tiene sin comisiones este tipo de servicio, tiene el Comercio en Spot, es decir, intercambiar criptomonedas, tiene cero porcentaje de tarifa y la parte de Lair que me pareció muy buena también, al igual que el de Kraken, bueno, pues la diferencia es que en Bitjet no te van a cobrar nada. Sí tiene comisiones por aquí en el tema de futuros, en esto, bueno, los diferentes servicios, pero en general se parece más a Vainas y sé que es lo que muchos buscan en ese sentido. Claro, sé que la otra pregunta es, Juan, ¿a qué hay que hacer? ¿Caise o no hay que hacer? Bueno, no hay que hacerlo si mueves menos de 20 Bitcoin. Entonces, esto sería una alternativa para muchas personas y pues se los dejo allí rápidamente para repasar acuerdo lo que nos dice CoinMarketCap. Por ejemplo, Kraken es el tercero en la calificación que da este sitio que aparte de todo pues ya sabemos que es de Binance y a Bitjet lo ubica en el puesto número 10 en el tema de Spot. Si nos vamos aquí rápidamente a derivados, bueno, nos muestra también que a Bitjet lo coloca en el puesto 5 por derivados y a Kraken en el puesto 9. Es decir, tienen un buen posicionamiento o una buena calificación tanto por el volumen que mueve por esa calificación entre comillas que hace Binance o que más bien hace CoinMarketCap. No quiero herir sus efectividades. Por el lado de la prueba de reservas, Kraken tiene una muy buena prueba de reservas contempla pasivos no totalmente como me gustaría pero lo hace y por aquí Bitjet también tiene una buena prueba de reservas. Me gusta aquí como sacan esto de cuánto Bitcoin tiene respecto el que deberían tener porque con Binance hubo un problema. Dice que tienen el 97% de lo que deberían tener. Por ejemplo, este intercambio dice que tiene el 725% lo que debiese tener y algunos dirán bueno, pero porque tiene más de lo que sus usuarios tienen allí. Es porque tienen un fondo de seguridad y eso lo cuentan acá. Esto es lo que tienen en Tether, lo que tienen en Ethereum y lo bueno es que ustedes pueden desde aquí y de una forma muy fácil pues venir a ver las cantidades obviamente esto va variando de acuerdo a las billeteras calientes y aquí están las direcciones. Por ejemplo, yo fui a verificar la que más tenía. Esta me imagino que es del fondo tiene 3300 Bitcoin y bueno, fui acá y sí, ahí están los Bitcoin. Eso es una forma fácil de comprobarlo, hagan ustedes mismos la tarea. El fondo de seguridad que tiene por si hay un hackeo bueno, ahí en los términos y condiciones dice para qué se puede emplear tiene 300 millones de dólares y uno de los aspectos que me gusta de ese fondo, bueno, es que se encuentran 6500 Bitcoin que tú puedes venir a confirmar en estas dos billeteras y 200 millones de dólares en USDT. Eso es importante por si llega a ocurrir algo a un intercambio. Ahora, ¿por cuál me voy a decantar? ¿por cuál me voy a ir en lo personal? Bueno, yo voy a utilizar Billet por dos razones importantes. Primera, no tengo que dar mis datos, no tengo que hacer CAIC. Eso en torno a la parte tributaria es muy importante. A buen entendedor, pocas palabras. Y segundo, bueno, por el tema de las comisiones que no tiene en spot ni entiendo también en torno al P2P ni en esta parte de LERN. Entonces, por eso me decantaría acá. Futuros, lo voy a seguir operando en Quantfury que es donde no hay tarifas para eso. Pero esto otro pues lo voy a venir a hacer acá. Como pueden observar aquí en Comercio Spot me dicen que tiene cero tarifas. En el tema de, por ejemplo, transacciones de contrato esto no lo entiendo por ahora bien a qué se refiere con transacciones de contrato pero entiendo que el tema de intercambio de criptomonedas no lo tiene, no tiene tarifas. Este sí sería como Futuros, creo yo. Y esta comisión de retiro pues es lo normal. Aquí estoy visualizando 20.000 satoshis en Bitcoin, en USDT dependiendo de la red obviamente pues me va a cobrar una tarifa pero pues lo veo muy similar a los otros intercambios. Entonces para el que desee comprar cantidades representativas en Bitcoin o en criptomonedas sin dar sus datos, sin realizar KIC pues esta es una muy buena opción. La otra que recomiendo recuerden es el bot LNP2P pero pues bueno allí en Lightning Network son cantidades más pequeñas. aquí por ejemplo yo en este caso he enviado 1500 dólares un poco más en USDC vamos a operarlo simplemente pues puedo venir aquí a la parte de spot ir al comercio spot que en este momento tiene cero comisiones y yo eso lo envié en USDC no lo envié en USDT sino en USDC entonces aquí le doy click y me voy a buscar el par con Bitcoin el par USDC de Bitcoin le doy click allí bueno aquí me dicen que tengo esos 1504 USDC entonces yo simplemente lo que hago es ojo comprar el limit para tratar de cazar el precio mejor entonces en mi caso yo diría bueno voy a comprar el 50% de este capital de 1500 dólares no donde está ahorita 16600 no digamos que una muy buena zona para mí serían los 15800 dólares entonces le voy a dar que se compre ahí la mitad me está diciendo que voy a si se compra si llega el precio ahí pues se va a comprar esto listo le digo no hay más inconvenientes lo confirmo y aquí abajo me debe si como en los otros intercambios me debe colocar puesta a esa orden y puedo especular más puedo decir por ejemplo bueno que la otra mitad de estos 752 dólares se me compren en los 16,180 dólares bueno lo puedo colocar ahí y le doy que cuando llegue allá pues se compre esa otra franja de capital que me queda y los últimos 383 pues espero a ver que más nos dice estos últimos días que son navideños bajo volumen y se esperaría bastante volatilidad bueno esa es como mi opción en general ya les di dos está Kraken y el tema de BitJet bueno yo me inclino por esta segunda porque no tengo que dar mis datos y bueno un plus adicional el tema de las tarifas en torno a Kraken bueno no me dejó sacar un link de referido entendería que quien lo use pues tampoco lo puede compartir si no llenen el formulario pero deben tener una cantidad de suscriptores importantes y bueno BitJet si me dejó sacar link de referido lo dejo en la descripción del video quien desee utilizarlo está perfecto me va a ayudar quien no pues no simplemente no hágalo con otro link o utilice el intercambio que desee esas son mis opciones para hacerle bastante competencia a Binance y quitarle ese monopolio que es mi iniciativa veremos que ocurre y ahora si en cuanto al precio Bitcoin en el corto plazo pues vemos retrocediendo el precio aguanta bien en los 16500 16600 por ahora si vamos a compararnos con el Nasdaq bueno fíjese la vela correctiva del día de hoy en un gran porcentaje es un gran retroceso y a que se debe eso bueno simplemente aquí han salido dos reportes macroeconómicos el primero el PIB que nos dice que ha salido positivo en torno al PIB en los Estados Unidos es decir la economía no está tan mal como la mayoría de los analistas lo dice o por lo menos eso es lo que replican los números ya sabemos que la realidad pues es prácticamente otra ¿qué pasaba? el mercado esperaba un 2.9 es decir ha salido mejor de lo que esperaba el mercado pero ¿qué ocurre con esto? pues que simplemente nos dice que por ahora una recesión no se va a dar por lo menos una recesión oficial y eso dice que las tasas de interés pues las va a mantener más altas por más tiempo la Reserva Federal debido a que lo que está haciendo pues le está resultando bien y si vamos al segundo reporte que era el tema de los subsidios de desempleo en los Estados Unidos bueno ese ha salido un poquito más bajo de lo que se esperaba se esperaba 222 mil salió 216 mil ¿qué quiere decir? que no está tan crítico el desempleo entonces pues no se está fracturando esto también nos dice que la Reserva Federal por ahora no va a cambiar su política va a mantener las tasas altas por más tiempo durante 2023 y eso es lo que están leyendo los mercados por eso corrigen será importante que Bitcoin aguante este nivel mientras que se da el viernes y los mercados cierran amigos espero que esta información haya sido de utilidad si fue así por favor manita arriba replícala y los espero en el próximo y los próximos ¡Gracias!